¿Podríamos crear la armadura de Iron Man? Si alguna vez viste las películas de Marvel Studios, seguramente pasó por tu cabeza la fantasía de convertirte en uno de ellos. Para muchos, el superhéroe por excelencia es Iron Man, porque lo tiene todo. La gran pregunta que pretendemos responder hoy es, ¿podría construirse una armadura como la de Iron Man? Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, es importante recalcar que esta armadura debería estar construida con un metal muy ligero, pero extremadamente resistente. Uno de los metales menos pesados que existen es el aluminio, sin embargo, no es resistente. También tenemos otros materiales extremadamente resistentes, como el Kevlar o los nanotubos de carbono. Pero estos no son metales, entonces en primer lugar habría que encontrar una aleación que se adecuara a este problema. En segundo lugar, tendríamos que diseñar una especie de turbina de gran poder y la manera de estabilizar el traje, ya que de lo contrario las turbinas podrían arrancarte las extremidades. Hoy en día, los giroscopios pueden darle cierta estabilidad a ciertos objetos complejos, sin embargo, es poco probable que funcione en un caso como este. En tercer lugar, se tendría que construir un reactor ARC, pero ya lo hemos visto en las películas. Si se creara, sería un objeto que generaría una cantidad impresionante de energía y radiación, lo que provocaría en el portador una muerte a largo plazo. En cuarto lugar, tienen que diseñarse circuitos y microchips prácticamente microscópicos, capaces de resistir violentos golpes, caídas y condiciones de todo tipo. En quinto lugar, tenemos el problema de crear a Jarvis, un curioso sistema basado en la inteligencia artificial. Sin embargo, aunque parezca extraño, hoy en día tenemos la posibilidad de diseñarlo, gracias a las redes neuronales artificiales. Entonces, ¿podría construirse algo semejante? Es probable que sí. A fin de cuentas, el ser humano siempre ha conseguido hacer posible lo imposible. Solo es cuestión de buscar la manera de lograrlo y poner manos a la obra. Si te gustó el video, dale like y compártelo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!